Nuestra máxima casa de estudios en Baja California asignó el nombre de doctora Marina del Pilar Olmeda García al edificio número uno de la Facultad de Derecho Campus Mexicali por su gran trayectoria y por ser un pilar en esta institución. Se realizó la ceremonia en la cual fue develada la placa con la cual se nombra el edificio de la Facultad de Derecho con el nombre de la Catedrática Investigadora, de la cual el rector Enrique Palafox Maestre le entregó una copia de la misma, que es la máxima distinción que se le puede hacer a un catedrático de la UABC. Olmeda García aceptó el reconocimiento del que señala no se trata de vanagloriarse, ya que asume el reconocimiento con la mayor responsabilidad y lo recibe con mucha humildad por parte de la Facultad en la que trabaja desde septiembre de 1979 y que ha cumplido con creces su pertinencia al haber egresado, quienes hoy ocupan la titularidad de la Fiscalía General del Estado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como excelentes jueces y juezas. Destacó en su mensaje la defensa de la autonomía académica, de libertad de cátedra de la UABC, ya que si se quiere hablar de universidad se debe conocer la universidad del pensamiento, conocer las diferentes teorías y no quedarse con un librito y jubilarse con el mismo librito de texto con el que inició su licenciatura. La gobernadora y también hija de la homelajeada recordó como de niña los jardines de la UABC eran su campo de juego, por eso recuerda con mucho cariño a esta institución. El rector Enrique Palafox Maestre mencionó que el reconocer a quienes han destacado por su trayectoria o aportes a su unidad académica es uno de los principales rasgos y valores de comunidades ya consolidadas, como lo es la Facultad de Derecho del Campus Mexicali, que justamente cumple 50 años de su creación. Fue la propia comunidad universitaria de la Facultad de Derecho la que solicitó al Consejo Universitario, al que se bautiza con el nombre de García Olmeda, el edificio en lo que el órgano aprobó de forma unánime, lo que habla del cariño que le tiene. No se trata de cualquier edificio, sino de uno de los más icónicos de la UABC, en los que de sus 50 años, 44 han sido con ellos la doctora Vila Olmeda, que como su nombre lo dice, es un pilar de esta unidad académica. El secretario general de la UABC, Joaquín Caso Niebla, relató que la directora de la Facultad de Derecho, Anedit Canales Murillo, es quien dio los antecedentes a la Comisión Permanente de Honor y Justicia, Consejo Universitario, ante el que destaca su amplia trayectoria y valiosas aportaciones a la Facultad de Derecho en Mexicali. A lo largo de su carrera ha demostrado una dedicación excepcional a la investigación científica y de pertenencia social, lo que ha constituido como un ejemplo de compromiso y excelencia, además de ser un modelo femenino de disciplina y liderazgo que inspira a las nuevas generaciones de profesionistas en derecho. Ha dirigido cerca de 300 tesis de licenciatura y posgrado, publicado seis libros individuales, 12 en coautoría y participado en 28 libros colectivos, así como múltiples artículos en revistas científicas y presentación de ponencias en congresos nacionales e internacionales. Agradezco al rector por el trabajo que viene haciendo en beneficio de la educación de las y de los jóvenes de Baja California y también por la distinción que le hace a mi madre. Celebro que nuestra máxima casa de estudios honre a las y a los catedráticos que han entregado su vida y su corazón en estas aulas, transmitiendo sus conocimientos a muchísimas generaciones de estudiantes a través de tantas décadas. Hoy no nada más vengo como gobernadora del Estado, sino más bien vengo como la hija de la doctora Marina del Pilar. Mi más grande orgullo, sin duda, llevar su sangre por mis venas. Informa para El Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés.